¡Jubia! Se apareció en mi ventana, la loco con mucho amor Lanzaba cuello en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la loco con mucho amor Lanzaba cuello en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, proclamándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!